Bueno, ya con la presentación del video vamos a hablarles del tema del día de hoy. Hicimos una pequeña presentación, esperemos que les sea de utilidad y vamos a comenzar. Estos son los temas que vamos a abordar. Y bueno, para el fin de este video los clasificamos en tres tipos de recintos o hábitats en los que podemos tener a nuestros animales. Es el simple, terrario y vivario. Estos términos los vamos a hacer sinónimos porque realmente son muy parecidos. Y para los Darius, ahora con respecto a las características vamos a empezar por los simples. Los simples son los tipos de encierros que utilizan las PIMS, por ejemplo. O personas que tienen muchos animales y el objetivo de ellos es mantener la practicidad. Realmente les interesa mantener al animal vivo y sano. Son por lo mismo que utilizan toppers poco estéticos, no les importa ver al animal. Pero yo creo que la mayor ventaja de estos es que mantienen al animal súper limpio. Porque todos los materiales o casi todos los materiales del encierro los pueden quitar, los pueden limpiar y sin ningún problema. Bueno, entonces pues es muy fácil hacerles mantenimiento a los animales. Aunque como desventaja tienen un nulo o muy poco enriquecimiento ambiental. Bueno, ahora los terrarios pues obviamente están diseñados para que tú veas al animal, para que tú lo aprecies. Entonces son mucho más estéticos. Entonces depende de la marca o incluso si tú lo haces, pues van a ser más de tu agrado o menos de tu agrado. O sea, pero en general son bastante bonitos y están diseñados para que tú hagas un montaje y veas a tu animal. Obviamente por lo mismo tienen un mayor espacio. Están hechos para que un animal viva durante todo su periodo de vida. También esto depende de ti y puedes agregar un gran enriquecimiento ambiental. O sea, puedes hacerlo tan complejo como tú lo quieras hacer. Puedes poner incluso nada más un tronco o un escondite ya. O puedes crear un fondo 3D. Puedes hacerlo más parecido al biotopo que tendría tu ejemplar. Eso ya depende de ti. También estos, por coincidente, pueden tener microfauna que va a ayudar al mantenimiento de estos encierros. Y pues en general se asemejan o se pueden asemejar. Depende también de nosotros y de nuestras posibilidades. Se pueden asemejar mucho o poco al hábitat natural de nuestras mascotas. Por último, pues el paludario cuenta con prácticamente las mismas características. Pero pues obviamente tiene agua en la parte inferior. Yo recomiendo que sea un flujo constante por medio de una bomba de agua. Para que el agua no se empiece, por decirlo así, a podrir. Esto también nos da muchas posibilidades porque, por ejemplo, podemos tener un terrario con especies semiacuáticas. O, por ejemplo, en el caso de que quiera hacer un paludario para mis anolis, puedo tener los anolis en la parte de arriba. Y en el agua puedo tener algunos peces o algún tipo de animal diferente. Por ejemplo, un cangrejo. Pero también por lo mismo de que hay agua en constante movimiento, pues va a generar mayor humedad. Y también cuando se evapora, eso va a dar como una humedad un poco más natural. No tan saturada cuando, por ejemplo, nosotros agarramos y atomizamos el terrario. Y les traje tres ejemplos de estos encierros. Aquí tenemos el primero que es el canal de Aced Exotics. Él, como tiene muchos animales, él busca la practicidad. Entonces, él tiene una servituya que le sirve para la humedad. Y aparte para limpiar el terrario. Digo, el terrario, el encierro. También tiene su plato de comida. Y en este caso, pues, una hembra su caja en nido. Pero, básicamente, eso ya cuesta su placa térmica. Acá ya tenemos un terrario que, aunque es más sencillo, pues, obviamente... Bueno, es un montaje muy sencillo. Incluso viene con un fondo que te dan a los kits. A pesar de eso, pues, ya es, creo que, mucho mejor para un animal. Porque ella tiene mucho espacio para estar explorando. También tiene, pues, algunas plantas que lo van a hacer que se sienta más seguro. Y el sustrato que va a mantener la humedad mucho mejor. Aunque, pues, también hay que cuidar que no se llene de hongos o genera bacterias. Pero, bueno, ahorita eso lo vamos a comentar más adelante. Y acá tenemos un paludario que lo saqué en una página de Facebook. Creo que ahí está el nombre. Y esto, por ejemplo, aquí tiene ajorotes. Pero yo lo veo muy bien. Ya tenemos un video sobre esa especie en el canal. Para bobinas orientales. O sea, por vientre de fuego. Y imagínense aquí. O sea, las ranas tienen... O sea, pues, los sapos tienen una cantidad de agua bastante grande para estar nadando. Y aparte, pues, para darles de comer o incluso para descansar. Ellos podrían estar aquí entre la vegetación. Vamos a iniciar con la parte 2. Que esta es donde aquí tienen muchas dudas las personas. O bueno, es lo que yo podía anotar. Que son las partes de un terrario. En primer lugar, vamos a empezar, pues, por el nivel de hasta abajo. La capa de drenaje. Pues aquí pueden utilizar una gran variedad de materiales. De hecho, muchas personas tienen esa duda. Vamos a explicarlo como cuál es su verdadero funcionamiento. Imagínense, cuando tienen una maceta en su casa y luego les ponen un plato. Es básicamente el drenaje. O sea, el chiste es que todo ese exceso de agua que podría haber en el sustrato no se quede en él. Porque se va a echar a perder. Se va a llenar de hongos y bacterias. Entonces, el chiste de la capa de drenaje es de que el agua tenga donde estar... Bueno, estancarse o estar fuera del sustrato. Y, obviamente, tiene que tener su correspondiente... Bueno, su forma para que lo pueda sacar de ese exceso de agua. Y, pues, pueden utilizar resontle, arcillas. Hay unas... Sobre todo en otros países como Europa o Estados Unidos, las utilizan. Cualquier tipo de roca. O sea, el chiste es que hay una separación. Que el agua se puede mantener ahí. Incluso pueden utilizar... Hay una malla que es como... Se llama Regilux. Es como... Es una malla dura. Y, este... Nada más la ponen. Ponen unos cachos de PVC para que sea como una tipo mesa. Y ahí, sin ningún problema. Ahí, justamente, está ahí. Ya entré a la siguiente parte, que es este... El separador. Simplemente, su función es que no se mezcla el sustrato con la parte del drenaje. Y continuamos con el sustrato. Que el sustrato, este... Creo que es la parte más compleja y diversa que pueden hacer. O sea, depende mucho también de lo que ustedes consigan. De lo que ustedes quieran. Y de los animales que vayan a mantener. Por ejemplo, para arronias o... Tal vez, camaleones. El musgo spagnum. Es algo que les podría servir mucho. Ya que ellas no están mucho tiempo en el suelo. Pero, por ejemplo, yo utilizo pit moss y fira de coco muy buena. La fira de coco siento que ayuda bastante a la retención de humedad. Y el pit moss, pues, obviamente para las plantas está bastante bien. También, pues, el humos de lombriz y la tela de jardín, pues, se los recomiendo mucho porque dicen que es muy nutritivo. Pero, mucho cuidado porque dicen, no, o sea, sí la puede utilizar, pero mientras no tenga fertilizantes o alguna sustancia medio rara, ¿no? Lo que a mí no me da confianza es que te digan que no trae nada y luego resulta que sí. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero, bueno, se los recomiendo. Y, obviamente, la hojarasca porque ahí la hojarasca va a mantener agua en superficie. A lo mejor tendrá un animal que pueda tomar de la misma hoja. También ahí se van a hacer caza y van a alimentarse la microfauna. Y, pues, otro como agregado que por lo general no comentan. Yo, por ejemplo, como tengo pit moss que es tierra, se podría decir que, bueno, es inerte o estéril. Y yo lo que he utilizado también para agonar mis plantas es algunos para acuáres plantados. Obviamente, también diluidos con agua. Y me ha servido bastante para el crecimiento de las plantas. Esto es bastante importante. Chequen muy bien qué necesitan y lo que quieran para conformar su sustrato. Ahora, en cuanto a las últimas dos partes del terrario. Pues, bueno, el espacio libre es de las cosas que tenemos que poner a más atención en cuanto a la estética y funcionabilidad para tu ejemplar. Ya que él, pues, es donde se va a desemplegar o va a vivir ahí. Este, aquí, pues, ya depende de ustedes lo que puedan conseguir. Trancos, lianas, rocas. No es muy común rocas, pero también las pueden utilizar. Jueguen con los materiales que tienen para hacer este, que sus animales lo aprovechen al máximo y que a ustedes les gusten. Bueno, los fondos 3D yo creo que es la parte más interesante y la más bonita en un terrario. Se pueden complicar tanto como ustedes quieran. Incluso hay algunos kits aquí, como, no sé de qué material sean. Pues, como de algún poliéster, no sé, el resino o plástico que ya vienen en los kits de los terrarios como Sumet, por ejemplo. No, es una chita, los de Exoterra. Pueden utilizar placas de corcho. Hay unas que vienen en la papelería. O hay otras más como naturales. Les depende del doctor. No digo lo que puedan conseguir o pueden complicarse la vida. Y es algo más bonito. Con espuma de poliuretano y unicel. O unicel, o incluso ambos. Y este, ¿cuál es su función del fondo? Pues es que realmente vas a aprovechar muchísimo más el espacio que te da tu terrario. Tus animales te lo van a agradecer porque ellos pueden utilizar todas las paredes. Obviamente para animales arborícolas mucho mejor. Pero, por ejemplo, para geckos y pabonades incluso. O sea, aunque son terrestres, también escalan. O sea, la gente las tiene tuppers. Pero, he visto a varias personas que tienen terreros bastante grandes para geckos y pogonas. Y las aprovechan muy bien. Si tienen partes donde escalar. Entonces estaría genial para una pogona. Por ejemplo, un fondo desértico. Donde tuviera algunas plataformas para que ellos se puedan estar escalando. Les gusta muchísimo. Vamos a comenzar con la parte número 3. De cómo montar tu terrario. Aquí, pues es una idea muy rápida. Yo te recomiendo más bien que veas bastantes videos en YouTube. Leas algunos artículos en internet. O donde tú quieras consultar información sobre tu especie. Sobre lo que quieres. Pero, pues vamos a ver con los tips que les doy. Aquí vamos a entrar con los factores. En primer lugar, considera que dejen para que eres. Yo te recomiendo en serio que investigues mucho. A lo mejor, ya quiero este animal. Y luego ya ves otro. Eso siempre pasa, ¿no? Y a veces otro animal que te gusta más. Y dices, madre. También considera mucho los parámetros de espacio y necesidades. Ya muchos han dicho esto. Y hay que volver a recalcar. Porque la gente lo entiende. Que luego compran animales que no pueden mantener. Ah, pues está chiquito. Y ya luego veo como la... No, o sea, yo les recomiendo que, por ejemplo. Obviamente depende de cada animal. Pero si pueden tener un terreno ya el definitivo. Montado. Y lo que crece, por ejemplo, un animal. Tener terrenos provisionales como top. Sería mucho mejor. También el tiempo y el presupuesto. Son dos factores muy grandes. Porque a lo mejor no tienes tanto dinero. O simplemente no tienes el tiempo. Tampoco te quieres romper la cabeza haciendo la quinta revolución. Tú nada más que eres un terreno que lo aproveches tu animal. Que esté contento. Y se sienta la naturaleza, por así decirlo. Y el diseño y propuesta. Que eso no puede ser tan complicado. Otra vez. Como tú quieras. Puedes estar viendo varias referencias en internet. Puedes simplemente comprar los materiales. Y en el momento. Ay, chingos madre. Como sean bonitos. Entonces tú decides eso. Pero esos son como los cinco puntos que tienes que tomar en cuenta para tu terreno. Ahora, aquí hay un ejemplo sencillo. Que hay del canal de la casa de reptiles. Pues tiene buenos videos para iniciar. Siento que está bien en general su contenido. Aquí es un ejemplo que yo le haría unas modificaciones. Pero vamos a explicarlo. Por ejemplo, es para un quico lopardo. Yo utilizaría excavator. Es un tipo de arcilla que se endurece con el uso de agua. También me parece bien los escondites. Yo utilizaría a lo mejor plantas. Algunas suculentas. Que no necesitan tanta humedad. Son como de climas un poquito. Son de un poquito más cálidos. Pero los platos lo ven bien. Yo utilizaría un fondo. Por ejemplo, liso. Pero me parece bien porque para las fotos. Cuando no tienes un fondo. A lo mejor hay mucho reflejo o cosas por el estilo. En general, es lo que también les quería comentar. Se me olvidó al principio del video. Nosotros promovemos la creación de terreros lo más naturales posible. Por eso insistimos tanto, por ejemplo, en plantas y decoración natural. Aunque obviamente hay que adecuarlo al tipo animal y sus necesidades. Aquí les, por ejemplo, les recomendaba suculentas por lo mismo. Como si pones una planta que es tropical. Pues no se va a dar. Porque los grecos. Estos grecos viven, por ejemplo. Creo que no como tal en desiertos. Pero en zonas más secas. Por eso les comentaba. Lo de ese tipo de plantas más específicas. Y bueno. Aquí hay un terrario intermedio. Les voy a decir por qué. Este es un canal muy recomendado. Caneca y Terrario. Muy buenos los videos. Ahora, les comento por qué. Este es un terrario intermedio. Para mí se ve un terrario súper vistoso. Pero, o sea. Es un montaje súper sencillo. De hecho, este es un montaje que hicieron en un video de competición. O sea, haciendo un terrario. Como haciéndolo en un tiempo determinado. Y con recursos limitados. O sea, nada más pueden utilizar. Así lo tipo. Cierta cantidad de plantas y de troncos, ¿no? ¿Por qué digo que es intermedio? Porque realmente, a pesar de que tiene materiales de buena calidad. Por ejemplo. Este, no se complicaba mucho en hacer. Al hacer realmente es como. Bueno, colocamos las placas de corcho. Colocamos los troncos en una posición que nos guste. Acomodamos las plantas de tal manera que. Que todas reciban luz. Reciban luz y la cantidad adecuada, ¿no? Colocamos el sustrato. Ojalá es que microfauna y listo. Las plantas serán los demás. Entonces, por eso no sé. Ellos no se mataron. La cabeza pensando en hacer un. Nada que es seguro. O hacer un. Un fondo súper complicado. No, o sea, realmente con. Con poco esfuerzo. Puedes hacer algo muy bonito. Obviamente. Sí depende del presupuesto. Pero. Este río para mí es bastante vistoso. Y sobre todo. Funcionar. Ahora vamos a pasar con un ejemplo avanzado. Y. Creo que también. Pues. Este es un. Es mi terrario. Es el primero que hice. Y. Cabe recalcar que obviamente tiene muchos errores. Vamos a subir un video. Con todos los errores que yo he cometido. En mi primer terrario. Para que ustedes no este. No los cometan. Pero. ¿Por qué digo que es avanzado? No porque sea mío. No porque este. Sí. Porque me ha costado un huevo. Sino porque. El proceso que hay atrás de él. No tanto. Como se vea. Sino. Eh. La planificación. Cubo. Es el primero que hice. Y. Y no por eso. O sea. Es el. A como yo le dices. Es el más chingo. No. O sea. Es que también. Es que también les queríamos mostrar. Ejemplos nuestros. Porque si no. Pues nada más es por hablar. ¿No? Este. Y. Es un terrario avanzado. Más que todo. Por el proceso de elaboración. Porque ese terrario. Yo ya lo. Estuve. Pensando y meditando. De qué más o menos quería. Obviamente. Pues yo creo que lo más avanzado. En un terrario. Realizar un fondo. Un fondo 3D. Es bastante laborioso. Y que se acuerde. Las necesidades de tu ejemplar. En este caso. No es un terrario. Muy frondoso. O lo mismo. Que como los anuales. Son arborícolas. Necesitan mucha ventilación. Pero si. Es por el proceso. Que conlleva. ¿No? O sea. Es una madrisa. Pues estar haciendo. El fondo. También este. Viendo. Cómo quería colocar las cosas. Etc. La verdad. Si fue un proceso. Mucho más complejo. Que otros terrarios. Que mis otros. Dos terrarios. Que tengo. Ahora. También les queríamos. Mostrar ejemplos. Nuestros. Por ejemplo. Este es un. Es un terrario. Es un terrario. De anolis. De paracrías. Esto es. Bastante sencillo. Y está naturalizado. Nada más. Tiene una planta. Ay. Perdón. Tiene una planta. Para que. Se puedan esconder. Para que puedan tomar agua. Un tronco. Son animales arborícolas. Tiene. Como se trata. Pit moss. Con hojarasca. Para la microfauna. Y eso es todo. Incluso. Este terrario. Tiene un error. Bastante importante. Que es. Que vamos a comentar. Y. Fíjense en esta planta. Ahorita les voy a decir. Cuál es el error. Este. Ahora. Aquí tenemos. Un terrario intermedio. ¿Por qué intermedio? Porque este terrario. Yo. No me fijé. O sea. No. No estuve pensando. Cómo lo voy a hacer. Que tenga un escondito. Una cueva. Que acá. Una planta. Se pueda poner en el fondo. No. 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 cascada no sé no simplemente agarré y esos corchos son anolis los coloqué de manera vertical para que los aprovechó la altura del terrario por lo que que esté esta bromelia porque como tengo él apuntando a la pantalla como tengo un poco de calor pues éste se podía quemar la coloque aquí para que hubiera una zona húmeda y listo no me complica mucho en estero ya por eso es un terreno intermedio tiene está muy bien naturalizado pero no no lo pensé con un propósito tan estético a diferencia de este terreno que ya esté lo que planteé que fuera muy muy estético y y ya nada más por último consejos qué consejos para este este terreno en primer lugar yo creo que uno de los que se cometen muchísimo es este que no eligen plantas acorde del tamaño de este terreno yo sé que muchas personas ya quieren ver este el primer día estos terrenos con las plantas enormes ya todo lleno el terreno y no es esa no es la forma más correcta porque están viendo las plantas como un mero este objeto decorativo las plantas crece las plantas se desarrollan las plantas florecen este les cambia la forma de las hojas entonces tú agarras y metes una planta este que te la venden obviamente la vez pequeña no pero tú no sabes que esa planta pequeña va a crecer así no y tú le estás limitando su tamaño porque ya nada más reyes te retacas el terreno lo máximo no entonces de hecho es algo que comenta este nuestro carlos es que más de su canal muy bueno yo creo que el mejor de bichos sinceramente de youtube y es lo que comenta o sea con documento cuando tú este construyes tu terreno en el día uno ya lo quieren ver súper mega plantado no es algo muy bonito y muy increíble los terrarios es verlos como evolucionan de decir este nada pues éste tienes plantita y expresó este tamaño por ejemplo yo tengo una ahorita se las muestro es una mostrera anderson y no manches la cosa este medio como de 10 15 centímetros ahorita tengo dos o tres tallos que ya miden dos metros o sea tuve que hacer unos agujeros en el terrario para sacarlos cortarlos en los actores al principio que es ya comenté a éste ahora y ya nada más les quería comentar cómo ha ido evolucionando este rario este es como otra vez mi primer terrario y obviamente no esto es una foto como a los 23 meses de que lo monté y no se parecía nada cuando inició su montaje o sea esta es la planta la planta que les decía es una mostrera de anderson y sacó se ha crecido dos metros o sea está completamente fuera del terrario yo creo que la planta está más grande afuera del terrario que dentro del propio terrario esta planta es de hecho la mayoría de plantas ya es que están en el terrario por su tamaño o sea a mí se me hace muy feo tener plantas todas apretujadas se ve bonito pero siento que hay que buscar las plantas adecuadas y que pueden tener un buen desarrollo sin que tú la estés cortando de más o estén situadas apretujadas por ejemplo aquí es de este el hecho ya lo tengo ahí ya creció de hecho este el hecho de quitar porque creció hasta acá hasta acá hasta acá vamos a ir una cosa pero también este creo que es un cirugonio de gritar lo mismo creció muchísimo también esta planta zapito la acité y pues aquí ya llené con aprovechando la altura llené este con la planta es una que es como un verdadero que si la vieron otra de muestra imagen y de hecho es de esta que se nota está en una cascada originalmente pero lo mismo que les decía y investigando más por los anolis no refieren tanta humedad y por eso ya no decidí no hacer la cascada aunque tenga la forma de hecho nada más les muestro rápido y acá pues ya este es una evolución bueno ya es más actual el terrario hice bastantes modificaciones me di cuenta que el fondo 3d no lo aproveché bien muchas de los troncos que coloqué están totalmente pegados al fondo entonces no se aprovechan ya que haber hecho que sobresaliera para que las aprovechar los anolis bastantes plantas las tuve que quitar y mejor puse plantas más adecuadas y eso sería todo la búsqueda si no hablo eso sería todo espero que les sea de utilidad yo la verdad no siento que muchas personas pueden tener dudas a la hora de montados terrario y tienen que ver como vídeo tras vídeo y luego si no te documentas bien pues este para tener problemas entonces les quisimos tener una guía más completa esperamos que yo les guste que les sirva por favor suscriban si compartan el vídeo si les gustó y hasta la próxima